¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de los Sims 4 en mi canal, donde hoy vamos a probar ciertas cosillas que se me han ocurrido por esta cabecita con la cámara en primera persona. Si para empezar no sabes cómo acceder a ella, tienes un vídeo en este canal mismo que os lo explico perfectamente. Os dejaré una etiquetita por aquí para que podáis verlo si no sabéis hacerlo. ¡Uy! ¡Qué llorera le ha entrado con la película! Este está viendo Anatomía de Grey Mínimo. A ver, la primera persona, todos sabemos que es una funcionalidad añadida al juego, pero que obviamente no vamos a utilizar todo el rato. Al menos eso creo, yo por ejemplo no podría usarla todo el rato porque es un poco mareante. Pero yo, que soy muy curiosa, me pregunto cómo se verían ciertas cositas. Así que vamos a comenzar. ¿Y con qué vamos a empezar? Diréis. Pues bueno, vamos a empezar por lo básico, que son interacciones románticas. Vamos a ver cómo nuestros Sims se dan besitos, se dan cariñitos. Vamos a ver cómo se vería desde... ¡Uy! Mira, se han lanzado un beso. Se están poniendo coquetosos. Se están poniendo muy coquetosos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que le está proponiendo matrimonio! A ver... ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí! Uy, ese beso. Uy, se ha subido a él. ¡Qué bonito! Se ve precioso la pedida de matrimonio, de verdad, eh. Se ve súper real. Y dar un beso apasionado. Vamos a dar un beso apasionado. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! Se ve un poco extraño, la verdad. Cuando se dan besitos, se da un poco extraño, porque realmente no parece que se estén dando un beso. Es como que está ahí... como asustado, ¿no? Mirando a la cámara. Vamos a ver la segunda opción, lo que todos estáis esperando. Ahora aquí nos metemos en la cama. Y... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Parecía que se veía movimiento, pero... ¿Qué están...? ¿Qué es esto? O sea, ¿se han muerto? ¿O cómo va la cosa? ¿Están hablando dormidos? Mira, esto es un poco... Es un poco extraño. De vez en cuando se mueven. Pero de vez en cuando no. ¿Pero esto qué es? Hemos... ¡Esto es un engaño! ¡Es un engaño! Hemos sido engañados. ¿Pero esto qué es? Así no se hace un bebé. ¡Uy, uy, uy! Ahora ya están. Ah, ya están. Y se ponen a dormir. Maravilloso. Y... ¿Cómo sería, por ejemplo, hacer un ñiqui ñiqui en el armario? ¡Uh! Me asustó. ¡Ostras! Es un poco... ¡Eh! ¡Eh! Nos expulsaron. Nos expulsaron. Pero a ver, si yo quiero entrar... ¡Eh! No me dejan entrar. Vale, pues también. Hemos sido engañados todos. ¿Qué le pasa al Plumbob? Mirad. Eso no es normal. ¿Qué le pasa? O no me había fijado yo nunca que en el armario se veía así, la verdad. Nada, no nos engañéis que no ha pasado nada. Ahora vamos a probar otro estilo de ñiqui ñiqui. Y vamos a probar en la sauna... ¡Ay, en la sauna! En la bañera de hidromasaje, por favor, por favor. A ver, vamos a cambiar. Hola. A ver, estamos aquí relajándonos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? ¡Ay, qué susur... Es un poco extraño, la verdad. Es un poquito extraño. ¡Eh! ¡Epala! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Aquí se ve más! Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, qué es esto! Pero, ¿esto qué es? Ay, 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 es un poco... Esto sí queda creepy, ¿eh? Pero, ¿esto qué es? Nada, esto... Ahora, cuando salen, se ve... Pero cuando estos están dentro de la bañera, se supone. Esto es el ñiqui ñiqui en la bañera. Vamos, súper fabuloso. Súper fabuloso. Estoy alucinando. Vale, entramos en la sauna. Súper realista todo. Una sauna a mundo abierto. Vale, nos ponemos así. ¡Ay, ese besito! Esto es un beso, muchacha. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, nos han expulsado. Como en el armario. Y no me dejan entrar. No me dejan entrar. Pues nada, esto... El ñiqui ñiqui en primera persona es todo un fail. Vamos a comprobar si nuestra sim está embarazada y cómo se vería si así estuviera. Estamos en el baño. ¡Sí! Mirar, así se ve. ¡Ay, el confeti! Así se ve si estamos embarazadas. Y ahora vamos a decírselo a nuestro sim. Pero mira, no nos mira. No quiere saber nada del tema. Ya que nuestra sim está embarazada, vamos a ver en primera persona cómo sería el vómito. Asqueroso. Asqueroso. Es realmente asqueroso. Madre mía, qué asquerosidad, ¿no? Oh, mirar las moscas por aquí. La esponja está un poco negra. Ay, hija mía, limpiala. Ay, hija mía, limpiala. Las bacterias. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. A ver, a ver, a ver. Ahora nos tendríamos que girar, ¿no? Efectivamente, nos giramos. Venga, tú puedes, salta. Vale, eso ha sido un poco extraño. Hemos visto cómo el cuerpo ha dado vueltas sobre sí mismo sin la cabeza. Es un poquito... Socorro. Socorro. Lo que no me gusta es que no se escuche el ruido del agua al saltar. Esto es lo que sería... Oye, pues nadar sí que es relajante. No nos vamos a engañar. La verdad que sí, que es relajante. Podría pasarme aquí tres horas jugando, solo nadando. No. Vamos a tirarnos de cabeza, si es que no se escalabra. Porque, claro, este sí me acaba de entrar al mundo y no tiene ni ejercicio físico. Vamos a ver. Nos preparamos. Las manitas. Vale, y se acaba de dar un planchazo en la barriga que lo flipas. ¿Adivináis dónde estamos? Sí, hemos venido a ver... ¡Ay, que te quemas, Vladisbau! ¡Que te quemas, Vlad! Te estás quemando. Te estás quemando. Yo solo te estoy avisando, pero te estás quemando. Así que nos metemos en el cuerpo de Vlad. Antes de que se nos queme. Y vamos a morder. Usar sueño irresistible. ¡Hala! Convertir en vampiro. Provocar... A ver, esto. ¿Cómo se ve? ¿Qué es esto? Ah, que ha abierto el paraguas. Ah, para no quemarse. Que es listo, es Vlad. Mira, ahí nos acercamos. Nos acercamos. ¡Ay, ay, ay! Se durmió. Perfecto. ¿Y cómo se vería siendo ella? ¡Ay, mira! ¡Ay, qué cosa más rara! ¡Ay, qué bobogea el juego! Que no vamos para el suelo. ¡Mirad! Estamos viendo el suelo por debajo del mundo. Esto es un tanto extraño, la verdad. No te escapes. No te escapes, que no hemos terminado contigo. Vamos a beber plasma. Vamos a ir y sacar paraguas. Es maravilloso este Vlad. Es un Vlad chino. Ven aquí, muchacha, que voy a beber tu sangre. Convierto la forma oscura. Y... ¿Dónde vas? Ya se quiere escapar, obviamente. No es tonta. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, que se nos está muriendo! ¡Nos está muriendo! En primera persona, los meses está quemándose. Los quieren morder un vampiro, pero ellos se besan. Todo muy correcto, muy normal. Vamos a intentar beber la sangre de él. A ver si nos deja. Vlad, no nos falles, por favor. Que eres el vampiro supremo. Y no te nos quemes, por favor. Vamos a ver. ¡Mirad, mirad cómo se ve! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirad! Y nos estamos quemando. O sea, esto va a ser un poco fail. Ya lo estoy viendo. Que se nos está quemando Vlad. Se nos está quemando. Bueno, no se ven ni las marcas. Podrían verse las marquitas. No, de vampiro, digo yo. ¡Mira, se están viendo ya! Ya poco a poco se ven. ¡Ay, maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Qué te pasa? Te estás quemando Vlad. Yo no te digo nada. Te lo digo todo. ¡Ay, que se nos muere Vlad! ¡Se nos muere! ¡Se nos está quemando! ¡Se nos está quemando en primera persona! Pero esto... ¡Ay, que se se apaga las llamas! ¡Se da palmadas! ¡Se da golpes para apagarse las llamas! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Mirad! ¡Se ha muerto! ¿Esto qué es? Estoy traspasando. ¡Hola, señora Parca! ¡Ha venido a buscarnos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, 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 bueno. Bueno, pero esto es la muerte en primera persona y esto se ha bugueado, que lo flipas. O sea, estoy viendo el mundo al revés. Señora Parca... ¡Uy! La cámara nos lleva automáticamente hacia abajo. Si necesitamos mirar al otro lado, claro, tiene su sentido. Estamos muertos, entonces ya se ha acabado todo para nosotros. ¿Veis? Nos lleva. Yo no estoy haciendo nada. Quiero mirar para el otro lado. Aquí el pobre Brad, que lo he cogido para un experimento y se nos acaba muriendo. Bueno, pues así. Esto es otra cosa de las que quería ver, que era la muerte en primera persona. ¡Wow! Impresiona, impresiona. Y se acabó. Nos sacan de la cámara. Bien, aquí estamos en el hospital. Tenemos a nuestro marido un poquito histérico, tranquilo, que la que va a parir soy yo. Vamos. ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Socorro, socorro! Vamos a inscribirnos en recepción. A ver si esta mujer... ¡Eh! No te cueles, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué le ha enseñado? ¿Dónde está nuestro marido? ¿Que se ha ido corriendo por todo el hospital o cómo va la cosa? Vale, vamos a ir... ¿Qué haces, muchachos? Se pone a jugar a los Sims. Me dice, ¿pero qué haces, cobarde? Aquí jugando, que la que da luz soy yo. Así que vamos a ir hacia la mesa de partos. Estamos aquí. Bien, bien. Nos hemos puesto ya el camisón. Nos sentamos, nos estiramos y... ¡Ay! No se ve nada. O sea, a ver si me alejo un poco. Si me alejo un poco se ve un... ¡Ay! Por favor. Pero qué cosa más creepy es esta, ¿no? Vamos a volver a como estábamos. Hemos visto que se ha acercado el médico. Sí, 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 sí. Ya están haciendo cosas, ¿eh? Sí, sí, mira, mira. Ahí se mueve. ¡Oh! Ahí nos van a sacar el bebé. Ahí nos van a sacar el bebé con esa máquina. ¡Ay, madre mía! Ahí no se ve nada. Mira, aquí la otra máquina moviéndose. ¡Ay! Que no se ve. Que no se ve. Esto no me gusta, ¿eh? De no saber lo que me están haciendo. Ya hemos acabado. ¡Escucho! ¡Ahí está el bebé! ¡Ahí está el bebé! Ahí está el bebé. Mirad, mirad. Ahí está. Gracias, señor, por sus atentos cuidados. Mira, aquí está el bebé. ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, no llores! ¡No llores! Mirad, qué cosita. ¡Qué cosa más linda! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah! Se nos fue. Vale. Vámonos a casa. Mira, aún está asustado. Pero este hombre es un cagao. ¿Pero qué le pasa? Ah, pero hay que ver a su bebé. Mirad. ¿Qué te pasa, bebé? ¿Qué te pasa? Este niño ha salido rancio como el padre. ¡Ay, por favor! Mirad, qué lindo. Pero sí es súper lindo, súper tierno. Y se está durmiendo, súper real. Hay que hacer el eructito. No lo hace. Eso es malo para el bebé, que lo sepas. Sí. Oye, pues, súper chulo, súper chulo. O sea, vamos a dejar el vídeo por aquí. La verdad es que tengo muchas más cosas que tengo curiosidad. Pero es que si no salía el vídeo súper enorme. Uy, se ha asustado. No le gusta a su papá. Y espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros. Si no lo estáis ya, manita arriba. Y un comentario me hace muy feliz. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¿A dónde vas? No me digas que te vas a dormir. Y se va a dormir el tío. ¿Será que está muy cansado del parto? No fastidies.